Y seguimos avanzando La elegancia musical del norte A veros Voy a hacer de cuenta que no exististe Tu de mi, tu vida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esa despedida se haga el bien de todos Inventar de algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por fin mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y aún en la distancia Por siempre serás Mi eterno amor secreto Voy a hacer de cuenta que no exististe Tu de mi, tu de mi, tu de mi Olvida que un día me viste Ya lo ves, ya lo ves, nosotros nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esa despedida se haga el bien de todos Inventar de algún modo para vivir sin ti Te juro que no exististe Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por fin mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi vieje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por fin mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi vieje sin boleto Y en la distancia siempre serás Ver el amor secreto ¡Suscríbete al canal!